Muy buenas noches, los saluda Manuel Escorzajoile, hoy es domingo 13 de septiembre, son las viernes de la noche. Y parte del Perú hoy en día se encuentra sobre una ola de rumores, de comentarios, de dificultades acerca de lo que realmente ha estado viviendo en Palacio de Reyes. La pandemia mediáticamente parece haber quedado de lado, y esto se lo debe a una persona que hoy también ha logrado trasladar el tema de la pandemia a un plano principal. Y esta persona es Richard Schum, un cantante, un artista, que ahora está imbubido en un tremendo escándalo, que está mostrando este nivel de la política federal. El presidente del Congreso, el señor Merino, ha imprimido esta cara a Vizcarra, promoviendo prácticamente una vacancia. Y muchos de los que piensan o pensamos que parte del problema del país es la vieja política peruana, nos preguntamos si en realidad es la vieja política peruana, o es en realidad la forma como se hace la política. Bueno, el hecho concreto es que ha habido un conjunto de movimientos, de negociaciones, de llamadas, y finalmente parece que el Congreso no va a federfacar al presidente de la República, pese a los deseos de su presidente, el señor Merino, que habría puesto por delante su ambición personal a los problemas de la política. En este contexto, movido con una pandemia de por medio, con la peor crisis económica que se tiene, con escándalos medianos, y con un futuro de muy corto plazo, completamente electoral y político, vamos a conversar hoy con Francisco, para analizar la coyuntura y otros temas que surgieron en esta conversación. De manera que le damos la bienvenida, yo estoy muy contento de tenerlo aquí en conversación. Francisco, muy buenas noches. Buenas noches, Manuel. Un gusto, como siempre, dialogar contigo. Gracias, Francisco. Francisco, ¿hemos estado ante un intento de golpe de Estado democrático por parte del primer medio? En realidad, parece que esa fuera la proyección de lo que ha intentado hacer Merino, y que todavía sí es ocurrido, porque como aprobaron la moción, o mejor dicho, como aprobaron que entre a debate la moción de la vacancia, recién en la fecha convocada para debatir la vacancia, creo que es el 18, se definirá la situación. Yo no veo que haya vocación mediunitaria del Congreso para vacar al señor Vizcarra, lo cual además sería evidentemente inconstitucional. No es aplicable ese articulado que dice que se le puede vacar con permanente incapacidad moral, porque eso no lo pueden probar. Inclusive, el delito que se le podría atribuir, que es el de encubrimiento, que es un delito secundario que tiene que estar instalado a un delito primario, que sería en este caso el que había cometido un charcuto por sus contratos con el Estado, lo cual ni siquiera creo que se inició a la investigación. Entonces, no tiene ni siquiera de ese la cuenta. Pero lo verdadero de todo esto es que se ha puesto en evidencia, como tú lo has dicho, el deterioro de la política de mi país, algo que nosotros en Perú Nación tenemos denunciándose en mucho tiempo. La clase política peruana ya no está clara, no está clara. Quienes gobiernan, como hemos visto, y se meten en un hilo de carijón, que ahora parece que al final era un pleito entre dos funcionarias del Palacio de Gobierno, muy allegadas al presidente del Estado, y en el otro extremo, querer aprovechar el casero de Irma, la coyuntura para ver si le envía una presidencia transitoria como le ha tenido. Y por supuesto, lo que ha hecho Edgar Alarcón, el corrupto, el contador de la República, es hacer un asuste de cuenta, aprovechando las circunstancias, frente a que me lo votaron, merecidamente descarga. Entonces, estamos en una situación realmente muy, muy, muy grave. Porque todo esto ocurre en medio de la crisis más terrible que ha tenido en Perú Nación de Salud, y probablemente después de haber recibido la más fuerte que hemos tenido en materia económica. Y se pierden en este tipo de cosas. Entonces, lo que nosotros necesitamos de Perú Número, y lo hemos conversado muchas veces, es regenerar el desigual político. El iniciar una nueva política con otra altura, con honestidad, con educación de servicios, con ideas, y no que se siga perdiendo el tiempo en manos de personas que en los últimos 40 años realmente se han levantado el peso del Estado de Perú, y ni siquiera han podido traducir su situación de vida. Francisco, pero el cierre del Congreso tuvo como apoyo de fondos el hartazgo y el cansancio de la gente, hacia una forma de trabajar en el Parlamento, que para muchos estaba en el Parlamento, punto uno. Punto dos, para eso el Perú vota nuevamente, y supuestamente tiene la opción de escoger a personas diferentes. Sin embargo, el actual Congreso de la República, con una simple emoción de oro, desvía su atención del debate, y se pone a escuchar, con una curiosidad escandalosa y casi morbosa, unos audios del presidente, y que estos audios se hayan pasado por la selección. Y, a su vez, el presidente del Congreso intenta, de alguna manera, de alguna manera es decir, intenta, con toda su ingenuidad, vamos a llamarlo, matar al presidente de la República, por actos además, que más allá del escándalo mediático, ni siquiera han sido todavía penalizados. Entonces, cuando hablamos de renovación de la clase política, ¿de qué estamos hablando, Francisco? ¿Estamos viendo más de lo mismo o incluso peor? La renovación tiene que... Yo, lo que he señalado, también es que no se ha renovado la clase política, y que tenemos que renovarla. Justamente, en ese camino estamos nosotros, en esa dimensión. Y pretendemos que a partir del 11 de abril de ahí entramos. Lo que estamos viendo ahora es más de lo mismo, lamentablemente. Se ha poblado de mediocridad y expresión, como está poblada de mediocridad y expresión, el poder ejecutivo. Eso es lo que tenemos que cambiar. Pero para ello, es necesario que se vaya creando una conciencia colectiva en todo lo que va a hacer, para que no siga votando por Descartes, como no hay que tener esta oportunidad. Ese voto, por ejemplo, del PREPAP, lo que yo he escuchado, y lo que señalan muchos analistas, es un voto protesta. Votamos por el pescadito, porque no lo usan nosotros. Pero, ¿se han tomado en trabajo esos que aportaron por Descartes de elegir cuál es el programa de gobierno de PREPAP y se lo hagan? ¿Y cómo es posible que estemos votando vacíamente por un personaje como Uribe, que está acusado, y además, que aún parece, inmediatamente, de violación de reclindar? Y que probablemente ya no pueda ser candidato con la ley que se ha aprobado al día y a día, con la cual los sentenciados de sin instancia no pueden postular. ¿Y cómo es posible que, en ese límite de alquiler que es la UPP, aparece Antauro y Malo, que fue liderado para las municipales por Esther Capuñal, que es una empresaria, en todo caso, de él, porque el señor Vega, que maneja ese partido, lo alquila, como le viene en gana, y va navegando por la política peruana desde que el partido de los 1.2 Pérez de Cérez hace 25 años para la reacción de los 1.2. Entonces, con todo eso, va a terminar. Yo lo que estoy seguro es que eso ya no da para más. Entonces, ¿cómo va a terminar? Si nosotros logramos enrumbarlo, ojalá que podamos salvar al país de Ejército. Ojalá que en el futuro aparezcan otros partidos como Perú Nación, para que haya realmente un juego democrático con altura, con diversidad, con licencia, con amor de Perú, y no lo que es ahora esta serie de charlatanes y corruptos que han vivido el país en el marasmo en el que nos encontramos en este momento. Francisco, ¿cómo describirías tú el componente humano que tú crees debería estar interactuando en el Parlamento de la República? Bueno, es muy simple, tiene que ser, en primer lugar, gente de honestidad comprobada, con preparación para poder ocuparse los grandes temas del país con vocación de servicio y, por supuesto, además de la honestidad, con integridad con la prueba. Porque hay gente que puede tener un turismo de honestidad y luego cae en la tentación porque algunos se sienten pues que todo ser humano tiene un precio. Pero eso no ocurre en este Parlamento, eso no ocurre en los interiores, todo lo contrario, van seleccionando a la gente de los partidos de acuerdo a sus conveniencias fundamentalmente climatísticas, o sea, económicas, por plazo. Hemos visto la calidad parlamentaria que existe, estamos viendo ahora, la calidad de parlamentarios que están poblando en el Parlamento de la República y es una delina. Ahí tiene que haber sentido selectivo, efectivo por parte de los partidos, pero que se puede esperar de partidos que también están manejados por símbolos corruptos y que han venido en algunos casos para enfrentar el poder en los últimos años de esa manera. O sea, acá hay toda una situación sexual que tenemos que cambiar y que tenemos que crear una gran batalla para que se pueda. Francisco, esto que estás describiendo es un problema que tiene que ver con el poder que seduce a quienes los ostentan y en el camino los corrompe o es más un problema cultural, educativo y de falta de valores de la sociedad. Es una combinación. Yo, cuando se habla de corrupción sistémica, yo recuerdo un estudio que leí de la Universidad de Harvard donde ellos explicaban que es precisamente lo que ha venido ocurriendo en el Perú. políticos que llegan al poder y no se corrompen en el poder sino que los grupos mercantilistas los colocan en el poder para que sirvan de su interés. Eso es lo que ha pasado en todos estos años. Esa gente no se corrompió en el poder, ya estaban por eso, ya los habían cortado, ya los habían captado al servicio de los grupos mercantilistas que han manejado nuestro país en los últimos 40 años y que pretenden seguirlos manejando porque a ellos les conviene el nivel que tienen con eso, el nivel que tienen el poder ejecutivo porque ahí es donde pueden medrar y seguir aprovechando la situación como estamos viendo. Los procesos que se han abierto para sorpresa del país donde cayeron todos los presidentes en los últimos 40 años resulta que ahora en segunda instancia el colegio está libre en Estados Unidos por el COVID el señor que se volvió a través de su casa Humala en campaña etc. ¿no? ¿qué podemos esperar de todo esto? Porque el poder el poder el poder el poder está corrompido entonces lo que necesitamos repito es un cambio de actores eso es fundamental no se trata de nuevas reformas acumuladas con la corrupción pero van a ser desiguales por los mismos corruptos a quienes se quieren reformar y necesitamos para eso que el pueblo peruano apoye una gran cifrada de regeneración del país de levantamiento de valores de construcción de una nueva moral sí que permite que esto termine esto que tú dices es de alguna manera una invitación a la juventud a que extirpe a la gente mayor que ellos y se queden entre ellos es una metáfora desde luego los milenios porque hay un joven que ya está hablando de la vieja política peruana y sus viejos actores o tú crees que hay gente de manera transversal en todas las generaciones peruanas yo creo que hay gente de manera transversal en todas las generaciones no es un privilegio de los milenios ni de la juventud también hay muchos corruptos en esa generación el tema no es ese el tema es además que como para los corruptos que ha manejado el país no era conveniente incorporar en el manejo del gobierno personas honestas los han venido dejando de lado pero hay mucha gente muy valiosa en nuestro país con niveles muy altos de carácter profesional que además han preferido no entrar en política porque consideraban que la política era muy sucia y no se querían manchar yo creo que ahora toda esa gente tiene que reaccionar tiene que incorporarse a esta cruzada tiene que dar su óvulo por la patria a una salida de las dificultades existentes porque si no el país se va a cumplir Francisco han aparecido unas pintas donde dice Pancho Dizcanseco dos mil veintiuno hay que interpretarlo como que vas a ser candidato a la presidencia bueno no son las únicas pintas que están apareciendo hay otros nombres que ya empiezan a circular de manera que te lo voy a preguntar en forma clara y directa tú estás preparando tu candidatura para la presidencia de la república así es tengo que pasar como debe ser estatutaria ilegalmente por las elecciones internas del partido en donde espero que nuestras bases respalden mi candidatura una vez que esto ocurra espero que así sea pero no lo puedo adelantar porque nosotros constituimos un partido democrático bueno se oficializará el hecho y yo correré para la presidencia en las elecciones de abril y año entrante bien si tú tuvieras la suerte de pasar a segunda vuelta o de ganar las elecciones ¿qué tipo de país estarías encontrando y qué tipo de país y por qué tipo de país quisieras trabajar? un buen y muy interesante la pregunta el país que voy a encontrar el año entrante a menos que ocurriera un milagro va a ser un país en serias dificultades económicas si es que como se prevé la caída del producto bruto interno o sea de la totalidad de bienes que se producen y servicios que se prestan en el país va a ser del orden del doce por ciento y yo creo que puede ser inclusive un poco más el país que vamos todos los peruanos a encontrar para el veintiocho julio del año entrante es un país donde hasta el momento no se ha hecho absolutamente nada en la lucha efectiva contra la corrupción si se calcula que en los últimos diez años se han perdido o se han robado para ser más precisos los corruptos en el orden de veinticinco mil millones de soles anuales este año yo no creo que esto se haya impedido porque no ha habido nada sobre la materia salvo las figuras un poco cosméticas de lo que han hecho los fiscales que comenzaron bien su tarea en el tema de la bajato y ahora no han avanzado como deberían hacerlo y se han desviado políticamente el país que vamos a heredar en consecuencia el Perú no puede quebrar pero es un país va a ser un país en serias muy serias dificultades económicas en donde como tú sabes hay un déficit de infraestructura educacional que tiene un valor calculado de cien mil millones de soles y que es necesario terminar porque por eso es que hay cincuenta por ciento de escuelas estatales que no tienen ni agua ni desagua un servicio integral de salud en donde se ha asignado la suculenta cifra de seis soles ochenta y cinco por persona por mesa quienes son los beneficiarios un sistema de seguridad quebrado y por supuesto un poder judicial una fiscalía y una contraloría impregnados de corrupción con eso vamos a tener que lidiar nosotros y por el otro lado si te escuchamos y por otro lado respondiendo también tu pregunta ¿qué vamos a hacer? como tú sabes estamos actualizando nuestro plan de gobierno para entrar con un plan de emergencia de cien días en áreas fundamentales ese plan de emergencia incluye temas como número uno es indispensable caminar muy rápido con la corrupción y para ello vamos a crear el Consejo Nacional de Moral Pública que es un órgano de control externo que va a controlar a todas estas instituciones cuyos órganos de control interno no operan porque están manejados por los mismos corruptos la idea es paulatinamente disminuir el impacto que sobre las finanzas del Estado tiene la corrupción porque si logramos rescatar esos veinticinco mil millones de soles al año quiere decir por ejemplo que aplicándose dinero en forma hipotética solo al tema de infraestructura escolar podríamos tener una buena infraestructura escolar en tres o cuatro años ese es un tema el segundo tema el rescate de las finanzas se tiene que dar un apoyo fundamental a las MIPES y las PYMES que son las que generan el noventa y ocho por ciento del empleo en el Perú ¿qué apoyo están recibiendo en este momento? cero para eso se requiere que se cumpla la ley establece que cuarenta por ciento de las compras de servicios y de bienes por parte del Estado deben realizarse a las MIPES y a las PYMES que estén debidamente calificadas y como en algunos casos no se pueden calificar se les tiene que dar asesoría técnica contable administrativa para que califiquen y para que empiecen a caminar y para que de esa manera crezca el empleo en tercer lugar es fundamental realizar inversión pública cuando se produjo la crisis el crack del veintinueve en Estados Unidos la forma en que Roosevelt levantó a su país fue a través de inversión pública que yo no lo estoy viendo por ningún lado y que deberíamos comenzar a hacerla en la infraestructura sanitaria del país hay hospitales que están botados en Jaén en el Cusco en diferentes lugares de nuestra patria en los cuales se han invertido centenarios de millones de soles y que no se pueden utilizar porque están mal construidos tenemos que atacar ese flanco pero para eso nosotros necesitamos hacer una escuela de administración pública donde yo creo que un programa interesante va a ser incorporar a los jóvenes que están en el tercio para que entren aquellos que quieran seguir una carrera pública y sepan que en adelante en el Perú la carrera pública va a ser como por ejemplo la de la cadena diplomática no que se improvisa porque cada gobierno entra vota a los que quedaban del gobierno anterior y pone a su gente para servir favores políticos ese es uno de los temas centrales la ineficiencia del Estado porque tiene personas no calificadas y que después de tantos años muchos de ellos también se han corrompido eso nosotros tenemos definitivamente que limpiarlo y por supuesto en el área de salud hay que incrementar sustancialmente el CIS tienen que construirse los hospitales y tienen que operarse desde un punto de vista estrictamente técnico no lo que ha pasado con este gobierno que cayó en manos de un ministro prosquista que quería aplicar su ideología a la lucha contra la pandemia porque el año entrante espero que esto disminuya espero que se llegue a una meseta como se dice pero no tenemos la certeza de hasta dónde se va a poder eliminar esta terrible amenaza que tanto año nos ha hecho en fin podría seguirme extendiendo Manuel pero prefiero detenerme Francisco pienso en Humala y su promesa del gas a doce soles y la promesa que hizo de hacer un hospital público en cada provincia en Perú pienso en Alan García que en paz descanse pero es un líder público lo sigue siendo y podemos hablar de él diciendo por ejemplo que en combate a la corrupción como símbolo iba a vender el avión parrandero es decir el avión presidencial y luego se supo que y hoy se sabe que incluso tuvo acusaciones de haber hecho negociados con el representante de Odebrecht en el propio avión presidencial viajando al Cusco y regresando del Cusco pienso en PPK que alguna vez también habló de una escuela de administración pública y de agua para todos los peruanos y bueno la lista también sería igualmente larga y ninguno cumplió entonces yo te quiero hacer una pregunta que yo creo que es absolutamente medular si ninguno de ellos se ha cumplido ¿por qué creerte a ti Francisco? ¿Sabes por qué mi querido Donel y te agradezco la pregunta? En primer lugar porque en el curso de mi carrera pública jamás se me podrá imputar un acto de corrupción yo nunca me he vendido yo vengo de una familia que a mucha honra hace 200 años que sirve de Perú y que aclaremos las cosas no es una familia oligárquica ni plutocrática vale decir nosotros hemos trabajado honradamente no hemos medrado con el erario público y lo poco que podamos tener lo hemos obtenido con nuestro trabajo y nadie podría decir dentro de mi línea de familia que alguien ha robado o que se ha aprovechado del estado peruano lo hemos servido incondicionalmente como hemos servido a la patria heroicamente y lo hemos hecho a mucha honra para mí es algo fundamental la formación que yo he recibido desde mi casa y creo como los chinos que si tienes antepasados ilustres que han servido a la patria tú estás en la obligación de ser mejor que ellos no de aprovecharte de un buen nombre para medrar como suele ocurrir también aquí en el Perú y yo estoy al servicio del Perú desde que tengo uso de razón y siempre lo estaré y jamás jamás se me pasaría por la mente recibir un centavo de nadie creo que alguna vez te he contado la anécdota cuando yo me enfrenté a García Pérez que quiso estatizar la banca que los banqueros me enviaron un emisario nada menos que el presidente de la asunto de banca y seguro de esa época a un restaurante con un maletín con cien mil dólares y yo le devolví el maletín con un mensaje muy claro le dije voy a recordarte la anécdota que recoge basada en la historia de Perú cuando mi antepasado el general Pedro de Canseco presidente de Perú en ese momento recibió un cheque de cien mil euros de esterlinas del contratista Meix por la construcción del le envió en realidad Meix un cheque de cien mil euros de esterlinas por la construcción del cerrocarril de Hilo Arequipa y de Canseco al emisario le devolvió el cheque con una breve nota que decía destinatario equivocado yo soy el destinatario equivocado de los coimeadores y los corruptos y si quiero decirte que en forma implacable lo voy a perseguir porque es una vergüenza para todos los peruanos lo que ha venido ocurriendo y en mi caso personal porque además de una vieja tradición de honestidad al servicio del Perú yo soy un hombre de trabajo yo soy un emprendedor que me he hecho solo y sigo trabajando todos los días 16 horas diarias en la planta que tengo al sur de Lima en la que laboro y con los pequeños productores de Quimba que en número de dos mil trabajan en los proyectos que yo lidero y veo como ellos tienen que luchar contra la adversidad la naturaleza etcétera etcétera como me pasa a mí también y me llena de indignación enterarme que hay gente que se llena los bolsillos con el dinero que nosotros generamos con nuestro trabajo eso no lo voy a permitir de acuerdo Francisco el tono de esta conversación o el ritmo de esta conversación va a seguir un poco girando en torno a ti en la medida que ya eres candidato o prácticamente candidato a la presidencia te pido la tolerancia del caso para seguir adelante porque te voy a preguntar por ti ¿qué diferencia Francisco Francisco Díaz-Caseco 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 ¿quién todavía puede ser candidato a la presidencia? Bueno, es un poco difícil mi querido Manuel hablar de mí te lo digo con toda sinceridad pero tratando de la manera más objetiva de establecer una diferencia está bien claro que el señor Duristi es un hombre que al margen de su carrera militar que no la conozco está cuestionado severamente cuestionado por actos contra la vida o sea por asesinato y por violaciones yo no tengo un solo cuestionamiento ni podría tenerlo de esa naturaleza no sé qué preparación tiene el señor Duristi para gobernar el Perú ya vimos la preparación que tenía Humala que era cero y no sé si él se ha preparado más allá de haber sido gerente de fiscalización de una municipalidad distrital que es el cargo que ha tenido antes de llegar al Congreso en el partido Podemos Ok entonces voy a variar la óptica de la pregunta para no seguir preguntando de esta manera voy a hablar de George Forsyth y no te voy a preguntar qué te diferencia de él tú tienes muchos años más que él y tienes mucho más experiencia que él la pregunta va a ser ¿por qué votar por ti y no por George Forsyth? Porque yo creo estar calificado para gobernar el Perú conozco perfectamente la realidad de mi país trabajo en el campo hace 35 años habiendo desarrollado el proyecto de Quínoa más importante y el primer proyecto de Quínoa del Perú creo tener la capacitación necesaria para gobernar el país y la ponderación para hacerlo me parece que George Forsyth es un muchacho que se lanzó a la candidatura le salió bien la candidatura en la victoria ha tenido un éxito en erradicar a los ambulantes de Gamarra pero detrás de esa experiencia exitosa en la compañía de Susel Paredes que ya no trabaja con él no veo nada más yo creo que es un salto al vacío es algo posiblemente similar a lo que pasó con García Pérez el año 85 y me preocupa un gesto que aprecié el día de hoy cuando me enteré que había entregado una ambulancia en Arequipa y me pregunté ¿de dónde salió la ambulancia? me entré una ambulancia de salud resulta que la ambulancia es parte de un grupo de cuatro ambulancias donadas por el cuerpo de bomberos del gobierno del Japón a la municipalidad de La Victoria y él ha desviado una de esas ambulancias que en mi opinión ha debido quedarse en La Victoria es un distrito populoso con gente de medianos y pequeños ingresos y muy gravemente afectada por el COVID ha desviado esa ambulancia a Arequipa por supuesto para hacer campaña política pero además de cómo es que ha conseguido las ambulancias porque su papá Harold Forsyth a quien yo conozco de muchos años está de embajador en el Japón entonces a mí no me parece que esto sea algo plausible yo felicitaría a Forsyth por filantropía si él hubiera puesto su plata para la ambulancia y en todo caso si no se le hubiera quitado al distrito que en realidad lo ha elevado él políticamente y al cual él ha dicho que va a servir incondicionalmente entonces ese tipo de política es aquella con la que creo que tenemos que terminar y por lo que estoy viendo como tú mismo me señalaste identificando transversalmente a quienes son honestos o deshonestos en todas partes se cuisen a base bien ¿por qué votar por Perú Nación y no por un Perú diferente y revolucionario por decirlo de alguna manera liderado por Verónica Mendoza? Bueno Verónica Mendoza significa llevar al país a lo que hoy día es Venezuela un sistema político que ellos denominan de socialismo del siglo XXI que no es otra cosa sino retroceder a las antípodas de lo que debe ser el desarrollo social y económico el Perú en opinión de Perú Nación es un país en el cual no rige un sistema disocialista ni neoliberal como dicen los socialistas o los comunistas sino un sistema mercantilista que al contrario no solamente no está previsto en la constitución sino que está sancionado por las leyes pero lo que establece la constitución de Perú es un régimen económico de economía social de mercado que es copiado del sistema inventado en 1948 en Alemania y que ha tenido tanto éxito en este y en otros países acá no existe economía social de mercado acá hay una economía mercantilista donde grandes grupos de poder como lo hemos podido ver o apreciar se apoderaron en las últimas cuatro décadas de manejo de sucesivos gobiernos con presidentes corruptos con funcionarios corruptos con ministros corruptos y hicieron lo que le dio la gana con el país nosotros vamos a rescatar una economía social de mercado en la cual que no me vengan a decir porque hay un artículo por ahí que habla de la libertad de empresa de comercio etcétera que no tiene valor el artículo que así señala que el estado puede intervenir en temas como salud educación infraestructura y promoción del empleo todos los temas fundamentales en los cuales hay un retroceso y sobre todo una falta de criterio absolutamente esencial entonces nosotros somos una alternativa de la alternativa para desarrollar lo que hemos denominado una revolución pacífica en el Perú en base a la aplicación de una economía social de mercado real y efectiva que por lo pronto entre otras cosas debe restaurar en toda su vigencia los ya reformados pero todavía débiles artículos que en el código penal condenan el acaparamiento y la especulación para que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado con la pandemia que mascarillas o guantes han sido objeto de una especulación que debería llevar a la cárcel a quienes hicieron estas cosas Francisco todo lo que acabas de decir también podría ser parte de un discurso crítico de la izquierda peruana ¿qué diferenciaría a Perú Nación de una propuesta de izquierda? Bueno la propuesta yo creo Manuel que los términos izquierda y derecha son obsoletos provienen como tú sabes también como yo de la ubicación que la en la asamblea revolucionaria francesa de mil setecientos ochenta y nueve tenían los jacobinos radicales que se sentaban de la izquierda y los jirandinos que eran conservadores que se sentaban a la derecha esta es una esta es una terminología que en realidad en el siglo veintiuno ya no no se puede aplicar con la precisión que puede haber tenido por ejemplo a comienzos del siglo veinte en todo caso nosotros somos un partido que considera que el Perú padece como lo acabo de señalar en el diagnóstico acabamos de de efectuar de serios problemas de carácter estructural y que requiere repito de una auténtica revolución pacífica lo que nos diferencia de la izquierda es que la izquierda para usar el término obsoleto es tiene una vocación totalitaria que quedó en claro desde la revolución del dieciocho en en Rusia y que se ha ido extendiendo en curso de los años demostrando que esta teoría de que el Estado debe absorber todos los medios de producción de prestación de servicios para redistribuir la riqueza y conducir al mundo a un Estado comunista en el cual no existen las clases respectivas es falso ese esquema nunca ha funcionado ni funcionará entonces el socialismo de Estado lo que hace es absorber toda la capacidad económica del país ponerla en manos de unos cuantos unos cuantos de una nueva clase como le llama Milo Milo como dice cuando habla Lemón de la oligarquía china les llama los aristócratas chinos a mí me parece un error terminológico pero sea como fuere la izquierda marxista cree que el Estado es el que debe producir y distribuir y en el caso de China se ha comprobado que esto no es así han tenido que buscar una salida con dencia de carácter intermedio pero en la cual finalmente el Partido Comunista de China gobierna en forma totalitaria a ese país ahí no hay democracia nosotros somos demócratas creemos en la pluralidad creemos en la pluralidad de partidos consideramos que deben haber elecciones periódicas creemos que Francisco ha llamado positivamente la atención el día de hoy la publicación de una carta firmada por César Acuña respaldando al presidente Vizcarra y pidiendo a los miembros de su partido no votar a favor de la vacancia no sé si se me está escuchando bien porque escucho un sonido bueno continuamos no escucho nada ahora hola ahora sí se fue la comunicación pero retomo la pregunta el líder de alianza para el progreso para el progreso el señor César Acuña ha publicado hoy un comunicado firmado por él respaldando al presidente Vizcarra y diciendo que las cosas no están como para una vacancia a mí lo que me preocupa de esa declaración y lo digo sin ninguna segunda por lo bajo es casi una preocupación imaginaria es que en el camino haya negociado la detención de la reforma universitaria y que a raíz de eso haya publicado esa carta pero bueno no lo puedo afirmar eso lo sabremos después ¿qué podría diferenciarte a ti de César Acuña en tu opinión? Mira en primer lugar el origen del dinero que tiene Acuña debería ser investigado se ha hablado durante mucho tiempo de sus vinculaciones con un conocido narcotraficante del norte de Perú en segundo lugar Acuña es un hombre que ha sido acusado de una serie de cosas que como plagio por ejemplo y que ha seguido librando en mi opinión porque como él mismo lo dice tiene plata como cancha en tercer lugar es una persona que aprovecha sus universidades para hacer política con la recaudación que tiene de fondos provenientes de los alumnos de las universidades universidades que tienen una serie de privilegios tributarios etcétera por tratarse de centros de educación superior para mí es el clásico el clásico político criollo que usa la plata para levantarse que usa la plata al servicio de sus intereses privados altamente cuestionados y no me extrañaría como tú señalas que hayan negociado bajo cuerda con el gobierno el tema universitario para darle el respaldo y evitar la vacancia recordemos que hay un proyecto en el Congreso por el cual quieren ponerle una suerte de supervisión a la SUNEDU para tumbársela porque claro ¿cómo le va a convenir a una persona como Acuña que hay un órgano de control o al otro personaje que está ahí metido que es Luna que hace universidades que tienen solamente la fachada simbólicamente en el caso de él presidencialmente fácticamente y detrás de lo cual no hay nada porque realmente con las más de 100 universidades que hay en el Perú felizmente se ha hecho ya una suerte de depuración todavía parcial por la pésima calidad de educación que estaban dando porque se convirtió simplemente en un negocio mercantilista Bien Hernando de Soto te pedimos que busques una diferencia o un acercamiento en función de eso Hernando es amigo mío lo conozco de muchos años es un hombre que tiene una gran cultura yo tengo un gran respeto y un gran aprecio por él creo que está como lo suele hacer nuevamente de retorno al Perú el 2000 hicimos una breve campaña juntos cuando a mí me bloquearon la inscripción fraudulentamente en el Juegado Nacional de Elecciones y él estaba en el mismo predicamento o sea que yo tengo una gran conciliación me aprecio un excelente profesor de acuerdo bueno esta comunicación esta entrevista está terminando Francisco te damos un minuto para que te dirijas al país en estos momentos tan difíciles que le hubiese dicho tú por ejemplo en este contexto a tu bancada en estos momentos de desconcierto de chisme de arribismo de oportunismo y también de resignación por lo que está ocurriendo con la clase política peruana cuál es tu mensaje Francisco mensaje muy claro plantear la vacancia es un acto de irresponsabilidad generando una crisis política cuando ya estamos atravesando una serie una serie de crisis de salud y una tremenda crisis económica plantear la vacancia es inconstitucional no se reúnen los requisitos para poder hablar en la forma que pretende hacerlo el señor Merino de una incapacidad moral permanente plantear lo que se ha hecho es simplemente agravar la situación de un país donde yo creo que el desconcierto se está extendiendo en forma imparable en este momento pero sí quiero dar un mensaje de esperanza sí creo que si el país recupera la conciencia colectiva sobre la necesidad de elegir un gobierno de gente honesta un gobierno de principios un gobierno que no defienda intereses privados un gobierno que luche real y efectivamente contra la corrupción y que tenga capacidad de gestión y un gobierno fuerte para poner las cosas en orden para dar seguridad y votar a los corruptos del estado peruano tenemos esperanza de que a partir del 28 julio del año entrante el Perú empiece a caminar ese gobierno es el que yo tengo la absoluta convicción que puede tener el Perú mi partido Perú Nación Francisco acaba de llegar un whatsapp en el cual se me está haciendo recordar que me he olvidado de Raúl Díaz Canseco cosa curiosa porque posiblemente hayan dos candidatos que apellidan Díaz Canseco es tu primo es tu hermano es familiar tuyo ¿qué te diferencia o qué te acerca Raúl Díaz Canseco? Mira Raúl los Díaz Canseco somos todos parientes en mayor o menor grado o sea es mi pariente lejano él ha hecho una carrera pública en Acción Popular aunque se salió una época me parece de ese partido y ahora está disputando la candidatura presidencial del Partido de Acción Popular yo le deseo buena suerte y prefiero no opinar sobre él dado el parentesco existente aunque fuera Alejandro de acuerdo muchísimas gracias Francisco por esta entrevista gracias amigos y hasta la próxima a ti muchas gracias Manuel un abrazo una buena noche